¡Uh! ¡Uh! Vamos a tocar un coca-rol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un coca-rol a la plaza del pueblo La gente se acusima con el craque principal Vamos a tocar un coca-rol a la plaza del pueblo ¡Vamos, Barcelona! Vamos a tocar un coca-rol a la plaza de Mallorca La gente se acusina a la plaza del pueblo